y ahora vamos a pasar a una siguiente entrevista y este tiene que ver con un extraordinario trabajo periodístico que realizó Zoraida Gallegos de Quinto Elemento Lab. Ella está publicando un reportaje en Quinto Elemento Lab, las fallas de un sistema negligente, jueces sin castigo, las fallas de un sistema negligente y vaya vaya que si el Consejo de la Judicatura Federal tiene que ver en parte en toda esta investigación que hizo Zoraida quien le agradecemos que nos esté tomando la llamada. Zoraida buenos días. Bueno ya tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti Zoraida pues cuéntanos un tremendo hallazgo que en este y además en qué tiempo y en qué momento político sale me parece que es una un insumo, una herramienta importante que abona también para el análisis, la reflexión y particularmente el la identificación de esta de estos jueces sin castigo que tenemos en el país y que es de larga data el tema pero no se había hecho una investigación que documentara que les diera un seguimiento más puntual como el que hiciste. Cuéntanos cuáles son los hallazgos fundamentales que encontraste en tu investigación. Gracias. Sí, te cuento. Me gustaría primero que nada empezar diciendo que esta investigación inició hace muchísimo tiempo, o sea justo antes de que el presidente pusiera en el centro del debate esta reforma judicial y se concreta justo en este momento y en este contexto porque nos pareció pertinente poder aportar elementos de cómo ha funcionado el consejo de la judicatura. ¿Por qué? Porque el consejo de la judicatura que es el órgano que se encarga de la administración, vigilancia y carrera judicial de los jueces y magistrados está a punto de desaparecer y de acuerdo a lo que ya se aprobó en lo general este consejo desaparecería para dar paso a dos órganos, un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial y creo que no se ha hablado lo suficiente de este tribunal de disciplina judicial porque tendrá facultades muy importantes que son justamente la investigación y la y la y la sanción en contra de jueces, magistrados y demás servidores públicos del poder judicial que cometan faltas administrativas y que también pues puedan cometer delitos y nosotros nos dimos a la tarea de analizar cómo funcionó el consejo de la judicatura durante 24 años. Conseguimos información vía transparencia de los procesos sancionatorios en contra de jueces y magistrados de enero del 2000 hasta principios de este año y lo que encontramos es que en este periodo el consejo recibió miles de quejas en contra de jueces y magistrados y sólo emitió seiscientas sesenta y cuatro sanciones y estas seiscientas sesenta y cuatro sanciones lo que hicimos fue analizar para saber qué tipo de sanciones habían sido y lo que encontramos es que nueve de cada diez de estas sanciones consistieron en un apercibimiento privado, público, en una amonestación, en una suspensión temporal, es decir, en un simple regaño que permitió que jueces y magistrados pudiesen volver a su cargo sin mayores consecuencias. Los datos recabados pues señalan que solamente en estos veinticuatro años veintidós jueces y ocho magistrados han sido destituidos de sus cargos y estos casos ustedes los podrán ver en la en la investigación que jueces y qué magistrados son, pero si los buscan, si los googlean, como decimos coloquialmente, se podrán dar cuenta que son los casos más polémicos o más mediáticos, casos de jueces que fueron exhibidos en su momento, por ejemplo, por por diarios nacionales, por presuntamente estar emitiendo fallos a favor de de empresarios de casinos, de empresarios de telecomunicaciones, jueces y magistrados que incluso fueron cuestionados por estar emitiendo fallos a favor de narcotraficantes y y a los cuales la entonces PGR tenía en la mira. Entonces estos jueces, digamos, los más mediáticos son los que finalmente el Consejo de la Judicatura terminó destituyendo, pero en la mayoría de los casos, te repito, fueron fue una un simple regaño. Entonces, pues hablamos de un sistema disciplinario que que es muy complejo, es el sistema disciplinario del Consejo de la Judicatura está compuesto por diversas instancias, por diversos órganos que tienen distintas tareas. Y otro hallazgo importante que quiero destacar es que la mayoría de estos órganos de vigilancia, de disciplina y de sanción están conformados por magistrados o incluso por subordinados de ellos. Entonces estamos hablando que pues que se investigan y se juzgan entre pares, una cuestión muy polémica. Uf, pues vaya, vaya información que estás colocando aquí y esta parte, por ejemplo, ahí estamos viendo reprimiendas por año, estamos pasando pues ahorita algunas imágenes, también le acabamos de colocar el link de Quinto Elemento Lab para que usted vaya directamente a la página de ellas y de ellos y pueda dar pues un seguimiento a esto, a esto que nos está narrando ahorita Soraya. Pero hay esto que también colocas en tu cuenta de Twitter y que dices uno de los principales obstáculos en la investigación jueces sin castigo fue conseguir la data de 24 años. Una vez que tuvimos las 664 sanciones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal con ayuda de Efraín Zuc y de dónde van los desaparecidos y de ella construimos este buscador que pueden explorar así. Ahorita lo vamos a poner, lo estamos, lo vamos a poner en la pantalla, ya tenemos ahí el videíto. Si pudieras contar también sobre esta herramienta, ¿de qué va? Sí, justo yo ponía que una de las cuestiones más difíciles fue conseguir la data porque digamos que a partir de 2015 cuando hay una serie de modificaciones a la ley de transparencia, todas las instancias están obligadas a publicar las sanciones en contra de sus servidores públicos y digamos que es a partir de este año cuando el Consejo de la Judicatura empieza a publicar en su página web las sanciones en contra jueces y magistrados, pero después hay otra modificación a otra ley que es la ley anticorrupción que dice que nada más se deberán publicar las sanciones por faltas graves y digamos que las sanciones por faltas graves pues son muy escasas y el Consejo de la Judicatura pues baja digamos toda la información anterior a este año y solamente deja las sanciones graves. Entonces, o sea, digamos, recopilar toda esta data del 2000 a 2024 fue complicado por toda esta serie de ordenamientos y porque obviamente hay pues esta resistencia a la transparencia de sus procesos disciplinarios, o sea, también es importante destacar, por ejemplo, que la destitución de jueces y magistrados solamente está facultado el pleno del Consejo de la Judicatura para poder emitir una destitución o una inhabilitación y estas estas resoluciones de estos procesos administrativos se resuelven en sesiones privadas donde hay una votación del pleno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, pero digamos que existe esta resistencia para poder transparentar todo lo que tiene que ver con las faltas administrativas que cometen los servidores públicos y con toda esta data que logramos recopilar, armamos una especie de buscador donde ustedes pueden explorar ahí por palabra clave para ver si conocen algún juez que sea de su interés, a ver si ha sido sancionado, pueden poner ahí el nombre y ahí podrán obtener algunos resultados. Pues ese es un gran aporte de Quinto Elemento Lab y del trabajo que ustedes han estado haciendo, es las diferentes maneras de captar información que pueda sancionar la conducta de los juzgadores, no sé cuántas herramientas son las que llegaron a encontrar y te pediría también Leonardo ahí en cabina está esta imagen de los regaños más comunes y me llama la atención que además es regaños la palabra que usaron. Cuéntanos aquí un poquito de estos dos puntos que te acabo de colocar, por favor. Sí, o sea, nosotros, a ver, me gustaría destacar esto, hicimos un análisis tanto de las faltas administrativas y también de las denuncias penales. ¿Por qué? Porque creo que eso no te lo había mencionado, pero es importante, Ernesto. El Consejo de la Judicatura, cuando detecta en su investigación administrativa que un juez o un magistrado está posiblemente cometiendo un delito, tiene que dar vista al Ministerio Público Federal. Y nosotros, basándonos en esto, le pedimos al Consejo de la Judicatura, a su área de asuntos jurídicos, que nos dijera la cantidad de denuncias penales que había puesto en contra de estos jueces y magistrados, y nos dimos a la tarea de darle el seguimiento judicial a cada una de estas denuncias penales, perdón, que fueron veintitrés denuncias penales que dan pie a que la Fiscalía, antes PGR, inicie veintiocho indagatorias en contra de ellos. ¿Por qué son más? Pues porque tal vez alguna denuncia penal daba pie a dos tipos de delitos, entonces, digamos, se abren más indagatorias. Y después de darle seguimiento a estas denuncias penales, a estas indagatorias que primero, pues digamos, inician por la parte de la Fiscalía, lo que encontramos también es que hasta el momento no ha logrado el Consejo ganar ni un caso porque no ha logrado obtener una sentencia condenatoria irrevocable. ¿Ya qué me refiero a esto? Pues a una sentencia ya definitiva que ya no pueda ser sujeto de impugnaciones. El caso, digamos, más cercano a esto, pues es el contra un juez que se llama Efraín Cázares, que fue muy polémico en aquel polémico episodio del Michoacanazo, pero de ahí en fuera, la mayoría de los casos, pues los ha venido perdiendo, o sea, digamos, emite una sentencia en primera instancia tal vez, y después que puede ser nada más en un caso una sentencia absolutoria, pero un, digamos, después un tribunal echa abajo esa sentencia. Entonces ha ido perdiendo todos los casos en contra de los jueces y magistrados que denunció, a pesar de que estamos hablando de, pues, de delitos importantes, estamos hablando de jueces que presuntamente cometieron enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, incluso hostigamiento sexual, o esto que se llama delitos contra la administración de justicia, ¿y qué significa esto? Pues que tal vez emitieron fallos a modo o fallos para favorecer alguna de las partes que iban contra la correcta administración e impartición de justicia. Ya, esto, estas últimas imágenes ahorita que estamos poniendo a cuadro, lo que también nos llama la atención es lo de los nombres reservados. Claro. Esto, pues, ahorita que está también la discusión de los jueces sin rostro, que está, que es parte de los debates, pero bueno, pues aquí vemos también nombres reservados, si pudieras contarnos sobre eso. Sí, te comentaba que nosotros conseguimos, pues, darle seguimiento a las indagatorias, y nosotros por una cuestión también periodística, solo decidimos dar a conocer los nombres de aquellos jueces o magistrados que el propio Consejo de la Judicatura había exhibido, ya sea en comunicados de prensa, en informes oficiales, en tuit, para no afectar, digamos, la presunción de inocencia de otras personas que no habían sido exhibidas, ¿no? Por un asunto, pues, decidimos hacerlo así, obviamente por un asunto de interés público, de que habían sido personas ya mencionadas, y por eso en los otros casos decidimos no dar a conocer la identidad de estas personas. Ya, Zoraida Gallegos, en este tiempo político, en momento político, y con eso te voy a liberar, porque sé que tienes que correr a otra entrevista que tienes, pero en este tiempo político de este debate, de los debates parlamentarios y la reforma al Poder Judicial, no sé si pues hubo, hay alguna respuesta por parte del Poder Judicial de la Federación, en cualquiera de sus niveles, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, de este extraordinario trabajo periodístico de esto que ustedes están denunciando. Nosotros, obviamente, buscamos al Consejo de la Judicatura Federal para pedirles una postura, les mandamos los principales hallazgos que nosotros íbamos a dar a conocer, por si ellos querían dar una entrevista o una réplica por escrito, pero no obtuvimos respuesta de ellos. También nos dimos a la tarea de buscar a jueces y magistrados que mencionamos en la investigación, pero tampoco pudimos obtener, pues, una contraparte de parte de ellos. Ya, Zoraida Gallegos de Quinto Elemento Lab, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, gracias por el trabajo, felicitaciones, un gran trabajo que vale la pena que usted se eche un clavado, es lectura obligada. Ya le pegamos la liga de la página web de Quinto Elemento Lab para que usted vaya directo al reportaje y también le pegamos la cuenta de la red social de Twitter, yo no me acostumbro a lo de la X, perdón, los jurásicos que nos quedamos con términos anteriores, pero bueno, está también la cuenta de Twitter de Zoraida, que también, Zoraida, perdón, que ya la tiene usted en pantalla, en la cuenta del chat de YouTube y en nuestra página web, por si quiere también, vale la pena seguirla, extraordinario trabajo de una extraordinaria colega periodista. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, gracias a ustedes por el espacio y los invitamos a leer la investigación. Hasta luego. Con todo gusto, gracias, gracias, Zoraida, hágale caso, es un trabajo y una lectura obligada que usted no se puede perder. Hasta pronto, Zoraida, seguimos al habla. Bueno, pues ya la escuchó usted, vale mucho la pena, en verdad, este trabajo periodístico. Déjeme, Anto, que ya vamos a entrar a la siguiente entrevista, estamos a unos cuantos minutos. ¡Gracias!